Algo que quieras decirme Lina, confiesale algo a la gente que no lo sepa Le gané a Austin y Kainza Eso sí, Austin dice que no ganó pero no Bueno, yo soy como la mierda pero la lengua Yo ceñí, él no Acurrió una situación, nos ofrecieron dos mesas grandes Pero al parecer vamos a entrar en una Si entra Buenos días, buenas noches ¿Cómo es? Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días Ya, pues muéstranles lo que estamos haciendo Bueno, aprendí a volar en volantín, chiquillos Ah, volantín, Kites, boluda No, muestra el volantín, bueno Este volantín está aprendiendo Algo que quieras decir, Austin Quiero decir, es que este templo es que estoy Me matas Miren, hoy día vinimos a ver volantín es de nuevo Volantín es con tabla ¿Qué hizo?